Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ángel Mireles Silva, tengo 23 años, estoy interesado en el área administrativa como auxiliar de oficina o capturista, he trabajado en Vitro Alcali como auxiliar administrativo. Mi interés en una empresa es brindarle todo lo mejor que pueda de mí hacia la empresa, ser responsable, me gusta la limpieza, el orden, cumplir con todas mis metas. Gracias por escuchar este video y me despido de antemano.